Dell es una marca que ofrece portátiles muy pero muy destacables en el ámbito empresarial y sobre todo en el tema de productividad, esto al brindar equipos con gran diseño, durabilidad y rendimiento en general. Y eso es lo que te traigo en este video, la recopilación de los mejores modelos hoy por hoy en sus series más representativas, sencillamente compras seguras a largo plazo, así que si quieres conocer cada uno de ellos, no dudes en quedarte hasta el final y suscribirte para apoyar y seguir recibiendo más contenido de este tipo. Iniciamos estas recomendaciones con una serie insignia y recomendada de Dell para empresas y hogar, los Inspiron. Y tenemos primero al Inspiron 15 de la serie 3000 a partir de los 800 dólares, un equipo muy versátil e interesante con un diseño muy sofisticado y elegante en negro carbón con un peso de 1,6 kg y grosor de 19 mm, todo con un panel táctil LED IPS con resolución Full HD, 300 nits de brillo y 65% sRGB, que se alimenta del procesador Core i7 de 12ª o 13ª generación de la serie U de 10 núcleos en compañía de 16 GB de RAM DDR4 y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento. Si a eso le sumamos que tenemos cámara Web Full HD, teclado retroiluminado con zona numérica y una autonomía de hasta 8 horas, sin duda se trata de un equipo muy completo para todo uso. Y si quieres una alternativa para consumir y crear contenido en las 16 pulgadas, con un cuerpo en aluminio plateado y muy atractivo con un peso de 1,8 kg y grosor de 18 mm, tienes el Inspiron 16 de la serie 5000, un modelo más pulido al venir con un audio espacial con Dolby Atmos y un panel LED IPS con formato 16.10 con resolución 1600p o 1200p con 300 nits de brillo en compañía de un gran hardware con el Ryzen 7 de la serie 7000 de última generación o el Core i7 1260p con gráfica MX570 por si quieres mayor rendimiento gráfico, todo con 16 GB de RAM LPDDR4X y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento. Por supuesto, no podía faltar el lector de huellas, webcam Full HD, teclado retroiluminado, gran conectividad y una autonomía de hasta 10 horas con uso ligero. Un gran modelo sin duda en las 16 pulgadas. Y ahora pasamos a otra serie enfocada más en el ámbito empresarial con modelos con gran construcción y durabilidad como lo es Latitude. Y tenemos primero al modelo 7000 en las 13,3 pulgadas, con un equipo premium y muy portable con peso de 1,2 kg y grosor de 17 mm, que llega con un panel LED IPS Full HD antirreflejos con 400 nits de brillo y 100% sRGB. A eso se le suma un gran hardware con el Core i7 1265U de 10 núcleos con 16 GB de RAM LPDDR4 y 512 SSD M.2 de almacenamiento. Además, tenemos teclado retroiluminado con lector de huellas, cámara web Full HD con mostrador de privacidad y una autonomía de hasta 6 horas con uso normal, por lo que estamos ante una gran ganga por solo $950 dólares. Ya si quieres un maravilloso 2 en 1 con todos los juguetes en las 14 pulgadas, tienes a Latitude 9000 o 7000 con un cuerpo de aluminio premium con panel táctil LED IPS con resolución Full HD Plus o 1200p, 300 nits de brillo y 100% sRGB con el procesador Core i7 de 12ª o 13ª generación con 16 o 32 GB de RAM LPDDR5 y 512 o 1 TB SSD M.2 de almacenamiento. Si a eso le sumamos sus otras características tope de gama como teclado retroiluminado completo, webcam Full HD, lector de huellas, gran autonomía y 4 años de garantía o soporte por parte de la marca, hablamos de un gran convertible pensando a largo plazo. Pero si cuentas con un menor presupuesto, también puedes optar por la Latitude de la serie 3000, un equipo de 15 pulgadas con gran hardware al venir con el reciente Core i5-1355U de última generación, con el único pero de que el panel tiene resolución HD, pero de resto se trata de una máquina muy completa para trabajar. Y antes de seguir, si te está gustando este video, te agradezco puedas darle aquí abajito al botón de suscribirse para poder ayudarme a seguir creando más contenido. Por otra parte, si quieres algo más completo, también tienes la serie 5000. En este caso tenemos un panel LED IPS con resolución Full HD, encompañada del último de Intel con el Core i7-1355U, 12 GB de RAM de DR5 y 256 GB SSD M.2 de almacenamiento. Otra gran alternativa por si quieres algo para uso profesional. En cambio, y así lo que deseas es lo más tope de gama de Dell en cuanto a portátiles premium, no podía faltar su serie representativa XPS. En este caso iniciamos con el XPS 13 Plus, una máquina que lo tiene todo en las 13,4 pulgadas con un panel táctil OLED con resolución 4K, formato 16.10 y 400 nits de brillo. Simplemente impresionante para todo uso. En cuanto al hardware, tenemos el Core i7-1260P con 16 GB de RAM de DR5 y un TB SSD M.2 de almacenamiento. Pero lo mejor de todo es su cuerpo, ya que brinda un grosor de solo 15 milímetros. También nos ofrece teclado retroiluminado bien aprovechado con un diseño exquisito y un top pad que ocupa toda la parte inferior para realizar gestos cómodamente. Si a eso le sumamos su autonomía hasta 8 horas y gran conectividad, hablamos de una máquina muy particular, interesante y llamativa para los más exigentes. Por otra parte, en las 15 pulgadas tenemos el XPS 159520, una máquina ideal para programadores, estudiantes, trabajadores y creadores de contenido, ya que viene en un cuerpo con las mismas características, pero en este caso con un panel LED IPS de 1200 píxeles, tipo antirreflejos con 100% SRGB. Todo alimentado con un procesador más potente como lo es el Core i7-12700H con la gráfica RTX 3050Ti, 16 GB de RAM de DR5 y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento. Así que hablamos de una máquina pensada para mayor exigencia. Y es que precisamente tenemos un gran sistema de ventilación con doble ventilador y una gran batería para darnos hasta 10 horas de pantalla, por lo que se trata de una alternativa difícil de superar en la gama alta. Y finalmente no podían faltar los modelos gaming de esta marca con el conocido G15 y G16. El primero parte desde los 800 dólares y como plus principal nos ofrece un diseño con gran ventilación y demás características usuales en un gaming asequible, como lo es un panel LED IPS con 120Hz de tasa de refresco, teclado retroiluminado RGB, autonomía destacable de hasta 8 horas, procesador Intel Core o Ryzen de la serie H y una gráfica RTX 3050 o 3050Ti para brindarnos un gran rendimiento en Full HD, por lo que vale la pena sin duda alguna. Ahora, si te interesa algo muy potente con hardware más reciente, puedes ojear el G16 7630, un equipo con mucha fortaleza gracias a su cuerpo bien construido con buena ventilación y salida de aire, junto a un panel LED IPS con resolución 2.5K o 1600P, 165Hz de tasa de refresco, 350 nis de brillo, 3 milisegundos de tiempo de respuesta y 100% sRGB, todo propulsado por un procesador tope de gama como lo es el Core i9-13900HX de 24 núcleos, en compañía de una gráfica muy destacable como lo es la RTX 4070 de nueva generación y otras características más que lo ponen como una compra segura si buscas algo nuevo y potente pensando a largo plazo. Y por último, si el dinero te sobra y no es un problema para ti, por unos miles de dólares tienes una submarca de Dell con su modelo insignia para gaming, el Alienware X16R1, una máquina sencillamente brutal e impresionante por donde se le mire. Desde su grandioso diseño con micro LEDs, un top pad que cobra vida con iluminación y muchas características exclusivas, junto a un panel 2.5K o 1600P a 240Hz de tasa de refresco, 100% DSiP3 y mucho más, junto al procesador Core i9-13900HK con la RTX 4080, sencillamente de los mejores portátiles del mundo para máxima exigencia, una bestia que cualquier gamer entusiasta quisiera tener. Y bueno, antes de lo tecnológico, es así como hemos llegado al final sobre este video de mejores portátiles Dell. La verdad, una marca muy premium en cuanto a sus modelos tope de gama, destacando por innovar, brindar equipos muy interesantes, llamativos, y bueno, si ustedes se pudieron dar cuenta como tal en todas las recomendaciones, no obstante, por ahí en los comentarios estaré osviando por si tienen alguna duda respecto a algún modelo y demás. Sin más, no olviden darle manito arriba para apoyar, suscribirse aquí abajito activando la campanita de notificaciones si no lo han hecho, seguir las redes sociales del canal que les dejaré por aquí abajo, y visitar el sitio web www.radiotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología, ¡a un solo clic!